Hay una línea, hay una línea de préstamos hipotecarios que es directamente con una tasa de interés que está al 14% los primeros tres años o al 16% los primeros tres años que es, según el cliente sea, cobra los haberes por nosotros o no hay una serie de características ese préstamo tiene, ya te digo, 14 o 16% y después está la otra línea que va a ser, a ver, que se da por UBA ¿no es cierto? que es la unidad de valor adquisitivo que se va indexando, no es la palabra, actualizando por la unidad de valor adquisitivo y ese tiene una tasa de interés que es del 4% entonces, los valores son distintos para uno o para el otro en la primera línea, en la que tiene interés más alto vos tenés la opción de que tu capital no se va a actualizar pero pagás más interés en la segunda línea, tu capital se va a actualizar pero pagás muy poquito interés o sea, eso tendrá que decidirlo el cliente según como lo vea más práctico o como lo considere él para su futuro como tenga sus ingresos nosotros en eso no le podemos dar mucha información de cuál sería la mejor opción nosotros ofrecemos las dos opciones y bueno, cada uno de acuerdo a lo que piense de cómo se desarrollará su futuro lo puede tomar te digo, por ejemplo para un préstamo de un millón de pesos vamos a tomar la base de un millón de pesos en los que son hipotecarios comunes digamos, sin UBA sin aplicación de ajuste esos, la cuota por un millón de pesos son 12.000 pesos más o menos por mes 12.400 más o menos por mes eso te reitero, los que no tienen ajuste en los otros siempre trabajando sobre la base de un millón de pesos aproximadamente el costo de la cuota rondaría 5.400 pesos o sea, hay una gran diferencia en la inicial, digamos por eso yo hace dos minutitos te decía que la gente venga porque hay varias opciones o sea, se analizan las distintas opciones esa es una idea ya te digo, no quiero llenar demasiado de números a la gente porque pero hay muchas opciones y muchas formas de llegar nosotros, por ejemplo para compra te damos hasta el 80% del valor de la vivienda para construcción para ampliación, terminación te damos hasta el 100% del proyecto o sea, si vos tenés un terreno propio podés presentar el proyecto de construcción todo firmado por un arquitecto lo que te va a salir la obra se te da hasta el 100% de ese valor siempre y cuidando los ingresos posibiliten darte esa cantidad de plástico o sea que reitero, para mí lo más importante es esto que las opciones son varias las posibilidades se abrieron un poquito no tenemos una sola línea tenemos dos líneas tenemos mucha amplitud en ver si se puede llegar a ayudar a financiar la vivienda propia y Gracias por ver el video.